Hola, soy Renata. Me gusta la música, cantar y aprender. El otro día me enteré que mi abuelita cuando fue joven trabajó en una radio, así que le pregunté qué se sentía que miles de personas le escuchen. A mi abuelita le vinieron chéveres recuerdos, pero se puso un poco triste porque extrañaba esas épocas. Ahora ya no trabaja en la radio porque a los abuelitos les dicen que ya no pueden hacer muchas cosas. Yo no creo eso, así que decidí hacer mi propio programa para mostrarles que los abuelitos todavía pueden, que son importantes y que saben bastante y que podemos aprender mucho de ellos. A mi abuelo le encantó la idea. ¿Y qué creen? Hacemos el programa juntos. Así nació mi espacio de sabiduría. ¡Hola, abuelita! ¡Qué rico que huele! ¿Qué está haciendo? Estoy preparando un plato muy especial por el Día de los Difuntos. Pero no se olvide, mi amor, de dar la bienvenida al programa. Perdona, abuelita. Bienvenidos al segundo programa de mi espacio de sabiduría. Todas las semanas conoceremos sobre historias de vida, tradiciones y costumbres de las personas más sabias del hogar, los adultos mayores de edad. En este segundo programa aprenderemos recetas que han venido de generación en generación. Bienvenidos a mi espacio de sabiduría. ¿Qué dijo, abuelita? ¿Está preparando colada morada? Sí, estoy preparando colada morada. ¿Y quién le enseñó a preparar la colada morada? Bueno, a mí me enseñó mi abuelita y también mi madre. ¿Quieres que te enseñe? Ay, de ley, abuelita. ¿Pero qué tengo que hacer? Primero, a lavar estas frutas. Abuelita, mejor compremos de chito del supermercado y de una vez compramos unos chocolates y unas galletas, ¿le parece? Ese es el problema de ustedes, las jovencitas, que quieren que todo venga preparado. En nuestro tiempo, nosotros hacíamos todo en casa, inclusive los dulces. ¡Qué rico, los dulces del corpus! No, no, yo no soy especialista en dulces de corpus, pero conozco a una señora que tiene casi 80 años. Ha escrito cuatro libros y en esos está uno especialmente de los dulces de corpus. Vamos a conocer su cocina. Y también vamos a conocer los dulces. Mi nombre es Nidia Vázquez de Fernández, Córdoba. Mi edad, yo ya estoy de los sub-80. Yo me crié, yo nací rodeada de personas muy hábiles para la cocina. Mi abuela era de fama para los tamales. Cuando pasé a vivir acá, sin casada, me despertaba como a las cinco y media, a seis, y había olor a pan. Con la industrialización, el horno de leña, eso iba terminando. Entonces, de ahí me nació la nostalgia y un día me dije, bueno, quisiera rescatar. Y yo sola me puse a rescatar, me puse a investigar. Porque una de mis pasiones, además, ha sido escribir, ¿no? Entonces, tuve contacto con el de CIDAP. Le gustó la idea al doctor Claudio Malo. Para no alargarles, me puse a trabajar en dulce de peco. Los tradicionales son algunos. Por ejemplo, los huevos de patriquera. Pero en la hechura está el kit, el sabor. Por ejemplo, estos son unos dulces que se hacen con el maní, parte del maní tostado y parte cocido. Las bucañahuis o rosadas, esas son con harina de maíz. Ahora, no le hacen, no sé, le cambiaron la receta y cambió el sabor. La presentación es la misma. Los dulces tradicionales también tenemos entre los dulces, los quesitos. Ahora vamos a hacer unos quesitos. Aquí está mezclada la leche con la mantequilla y el arroz licuado. Arroz cocinado, licuado. También tiene canela. En ese momento ya el dulce está hecho. Ya está completamente seco y está listo para sacarle de la paila. Y luego dejar que enfríe para labrar los quesitos. El quesito yo le veo que hacen en cantidad, pero con el manjar de leche, un dulce de leche. Es sabroso, pero el auténtico tiene su receta especial. Es manjar de leche con un poco de harina de arroz. En la casa, como para seguir la carrera, tengo mi nieta. Es sumamente hábil. Como éramos niños siempre nos gustaba jugar con las masas, hacer las cosas, los panes y sobre todo las guaguas de pan. Y me gustaría siempre guardar sus recetas para siempre tenerlas presentes, hacerlas en cada festividad, cada comida tradicional y todo. Cocinar es un acto de amor. Porque el momento que uno cocina, no piensa en uno mismo. Es un dar. Uno piensa en agradar el paladar de los que van a comer. Es una comunión. Entonces, fíjese, usted vería tal vez en su casa, en su familia, que a veces las mamás, las arbitronas, podemos quedar sin comer. Pero si dice un hijo, alguien tiene un poquito más de algo, usted puede dar su plato. Y no se queda con hambre, sino la satisfacción de darle y le conforta. Estoy de acuerdo. La cocina es un acto de amor. Por eso las abuelitas hacemos alcanzar la comida, todo lo que tenemos con los que vienen a visitarnos. Y no nos gusta que sobren la comida. Ay, abuelita, mejor sigamos cómo se tiene que preparar la colada. A licuar las frutas que cocinamos. Pero, abuelita, ¿qué otra colada usted conoce que se haya preparado? Bueno, yo conozco de una colada sustanciosa que preparan en Gualaseo. Hay una señora que se llama Rosario Matute, tiene un local en la entrada de Gualaseo. Y qué rico que prepara esta colada que se llama Rosario. Vamos a conocer los secretos. Bueno, el rosario es una bebida típica de aquí de Gualaseo. Y yo aprendí a hacerle mis abuelitas. Y mi abuelita Jesús, y después pasó a mi mamá. Mi mamá andó aprendiendo a hacer el rosario, ayudando a otras personas antiguas que sabían hacer. Entonces ella aprendió ahí y de ahí nos transmitió a nosotros. Mi mamá hacía. Y nosotros, por la curiosidad, la novedad del rosario, para tomar, íbamos a ayudar a hacer. Y todos eran hombres viendo ahí, vaya mismo el rosario, ¿qué quieren que les ayude? Abuelita hago esto, mamita hago el otro. Y a vos haces esto, vos haces el otro. Y era una novedad. Y entonces después ya vinieron mis hijos. Yo vengo de la cuarta generación. No es que yo me puse a hacer el rosario porque mi vecina vendió, porque mi amiga está haciendo. Sino yo me puse a hacer porque a mí me gusta. Y cuando a una persona le pone cariño y empeño, las cosas le salen deliciosas. Más antes se acostumbraba a hacer solo en la Navidad. Y cuando teníamos reuniones en la casa, nada más. Pero la costumbre era solo en Navidad. Estos son los ingredientes que son para la elaboración del rosario. Acá tenemos el agua de olores, que es a base de especerías. Como tiene la pimienta, la canela, el anís destellado, el ispingo. Aquí tenemos la naranjilla, que se zancocha también con un día de anticipación. Lo que es acá tenemos el almíbar. Tenemos acá la piña. Tenemos acá el babaco. Y acá, que es el picado. Esto es el maíz. Se le va picando finito el maíz blanco y se le cocina. Lo que nosotros llamamos api o mazamorra, es la cocinada de la harina de maíz con agua. Bien, vamos ahora a ir poniendo los ingredientes poco a poco, según se va moviendo. Tiene que moverse bien para que no se le formen los grumos. Este es el agua de olores. Vamos poniéndole poco a poco para que no se le formen los grumos. La cantidad de las frutas no tiene que ser exacta, sino simplemente vamos poniendo la cantidad que va entrando. Como sobrarnos las frutas nos puede faltar también, pero vamos a ir moviendo poco a poco. Y como se va mezclando, le vamos poniendo de nuevo. Ahora sí, vamos a poner lo que es la piña. Esta fruta la conseguimos con facilidad aquí en el mercado. En el mercado de babaco es de aquí mismo de gualaceo. Es un aroma exquisito el que le da este, pero también tenemos lo como es de paute, de cuenca. Este se le pone el babaco y se le va ya mezclando lo que es del roceo. Bien, vamos a poner ahora lo que es del picado. Esto sí, la porcióncita que se le cocinó, le ponemos todo. Le alzamos así un poquito para verle la consistencia. Entonces vemos que está muy bien, porque no tiene que ser esto ni muy espeso ni muy aguado. Entonces la consistencia que le hemos puesto está bien, no hay necesidad de agregar las más frutas. Y para terminar le ponemos un chorrito de la esencia de vainilla. Como vemos que el rocero ya está en su punto, vemos que está preparado. No hay necesidad de ponerle restos de ingredientes, porque no tiene que ser muy aguado ni muy espeso. Entonces está en su punto. Está listo el rocero y lo vamos a servir ya en los vasitos. Y como ven ustedes, ¿está listo el rocero? Listo para servirse. Yo les diría a los jóvenes que ellos aprendan, porque esto no se puede perder así. Porque en realidad ahora los jóvenes desde el tiempo ya no les interesa nada. Ellos con las cosas rápidas venían y comprar, venían y comprar y tomaban y ya está. Entonces yo les haría una sugerencia a todos los jóvenes, que no dejen perder nuestra tradición. Que mantengan, porque unas costumbres buenas, unas cosas buenas se tienen que mantener. Yo he pasado por muchas enfermedades, por muchas cosas, pero a mí nunca me ha gustado la cama. Me ha gustado ser una persona activa. Y tenemos que ser activas y ser altos en nuestra autoestima. Nunca decaernos. Por decir que ya somos unas personas adultas o mayores. No, no, sin seguir siempre adelante. Con nuestra autoestima, adelante. Y también alimentándolos muy bien. Como ves mi amor, todo lo que se hace en la vida con amor sale bien. Pero la preparación del rocero es muy parecida a la preparación de la colada morada. Tienes toda la razón mi hijita, porque se prepara con frutas y con maíz. Por eso es esta colada muy sustanciosa que deben tomar los adultos mayores para tener una edad avanzada, con energía y llenos de salud. Pero abuelita, también necesitan hacer deporte. También tiene razón. Y a propósito, tenemos la nueva clase con Yaneth Gómez, instructora de Seguro Social. Gracias Juanita. Hoy vamos a continuar con lo que son ejercicios de fortalecimiento de hombros, para complementar el trabajo de la semana anterior. Para ello, le hemos pedido a Talía que nos colabore. Para este ejercicio vamos a trabajar sentados y usando balones pequeños, debido a que ellos no pueden trabajar con pesas todavía, porque sus articulaciones son un poco más sensibles y pueden lesionarse. Luego de realizar los ejercicios de calentamiento que trabajamos la semana anterior, vamos a hacer ejercicios de fortalecimiento de hombros. Para ello, tenemos que cuidar nuestra postura, sentarnos adecuadamente con la espalda recta, metiendo barriguita, sacando pecho y levantando la cabeza, con la vista siempre hacia adelante. Estirado nuestro codo, vamos a levantar el brazo derecho hasta la altura del pecho. Bajamos lentamente. Al subir, siempre vamos a presionar el balón y luego bajamos lentamente relajando la mano. Hasta la altura del hombro. Luego de este ejercicio, hacemos el ejercicio abriendo el brazo, siempre mirando hacia nuestra manito, bajamos lentamente. Estiramos nuevamente el bracito, miramos hacia nuestra mano, bajamos. Estirando siempre el codo tiene que estar completamente estirado. Ahora hacemos hacia atrás el brazo con el codo completamente estirado y regresamos lentamente. Cuando llevo el brazo hacia atrás, presiono la pelota y luego regreso. Ahora llevamos las manos hacia nuestro pecho y vamos a proceder a estirar. Estiro, bracito derecho hacia adelante hasta estirar completamente y luego regreso relajando la mano. Estiro mi brazo presionando el balón lentamente y luego regreso. Recordemos mantener la postura de nuestra espalda. Ahora trabajamos hacia arriba. Estiramos nuestro codo hacia arriba mirando el balón y luego bajamos lentamente. Estiramos el brazo cuidando la postura de nuestra espalda. Bajamos. Estiramos presionando el balón. Luego bajamos y relajamos la mano. Estos son ejercicios de fortalecimiento de hombro. Recordemos que tenemos que hacerlo entre 5 y 10 veces con cada uno de los hombros. Espero que los pueda realizar en su casa. Nos vemos la próxima semana. Abuelita, gracias a que muchos adultos mayores se han alimentado bien en su juventud, ahora están sanos. ¿Pero qué deben hacer los adultos mayores para ahora estar sanos? Seguir alimentándose bien y tres veces al día. Pero abuelita, eso es de ley. No, mi amor. Hay muchos adultos mayores que son abandonados por sus familiares. Viven tristes y solos y no comen. Y muchas veces no tienen que comer. Pero gracias a las instituciones como el MIES, que se ha preocupado de los adultos mayores, las cosas han cambiado. En Loja hay un local donde se preocupan de los adultos mayores por su bienestar. Vamos a ver cuáles son los beneficios que reciben los adultos en Loja. Doña Matilde Takuri tiene 75 años y trabaja activamente en la elaboración de dulces artesanales. Aprendió este oficio por medio de un antiguo libro de cocina y a su vez transmitió este conocimiento a más adultos mayores que también viven de esta actividad. En su humilde cocina, prepara dulces de frutilla, leche, guayaba, piña, entre otros manjares. A media mañana es hora de salir a la ciudad y vender sus productos. Recorre varias instituciones públicas y privadas en donde tiene clientes fijos desde hace algunos años. El sabor de los dulces artesanales hacen la diferencia porque además son entregados a domicilio. Al mediodía, Doña Matilde llega al Centro de Atención Integral del Patronato Provincial de Atención Prioritaria de la ciudad de Loja. Aquí más de 80 adultos mayores de escasos recursos desarrollan diferentes actividades motrices, talleres ocupacionales, reciben atención médica y el almuerzo diario. Estos adultos mayores viven de sus familias y en muchos de los casos son adultos abandonados. El proyecto es viable gracias al apoyo del Gobierno Provincial de Loja, Patronato Provincial de Atención Social Prioritaria y el aporte del Ministerio de Inclusión Económica y Social, MIES. El Ministerio de Inclusión Económica y Social responde justamente a un derecho constitucional que está mencionado en el artículo 36, en donde se plantea la atención a los adultos mayores que han cumplido los 65 años de edad, sobre todo para la inclusión económica y social de los mismos. Bajo ese contexto nosotros tenemos políticas de atención desde el Ministerio que se enfocan la atención a través de diferentes modalidades. Por un lado a través del centro de atención diaria, a través de las visitas domiciliarias o a través de centros de residencia. Ahí se trabaja todo el tema de justamente de los adultos mayores brindarles la alimentación, de hacer terapias ocupacionales, pero sobre todo de hacer un trabajo social, psicológico, con los mismos adultos mayores, con las familias y con la comunidad. Les agradezco a todas las personas y al MIES que él nos ayuda a nosotros. El MIES nos ayuda para que nos den propiamente la sopita, nos den alguna cosita de comer. Ya nos dan una frutita, entre el día nos dan una frutita, o si no, tal vez un cafecito con un pan, ya un chocolatito con pancito. Yo soy agradecida por ser el Consejo Provincial, yo no me siento de ir allí. Yo soy agradecida desde que comencé a comer allí, que tengo el gusto y el orgullo de haber comido en el Consejo. A veces me da pena, digo yo, nadie me ha dado así. Pequeñas acciones hacen la vida de personas adultas mayores como Doña Matilde más llevadera. Sin embargo, la entrega que Doña Matilde le pone a su trabajo es la principal fuente de energía que la mantiene activa, sana e independiente. Pero no solo en Loja hay estos centros para los adultos mayores. En Cuenca también se inauguró mi espacio de sabiduría para todos los adultos mayores. Vamos a conocer las instalaciones. ¡Vamos! Cuenca ya tiene su espacio de sabiduría. En el marco de las celebraciones de Independencia de Cuenca, la ministra Dori Solís entregó a Cuenca las instalaciones del centro, Mi Espacio de Sabiduría. Una casa dedicada a los adultos mayores de la ciudad. El centro cuenta con sala de arte, cocina, centro de cómputo y más espacios pensados en la distracción y la formación de las personas de la tercera edad. Muy felices de inaugurar hoy en el marco de las fiestas de Independencia de Cuenca, este espacio para los adultos mayores, mi espacio de sabiduría. Es un espacio lúdico donde van a poder participar, hacer música, teatro, actividades artísticas, también con una biblioteca, con ludoterapia, con risoterapia, con espacios en definitiva para que ellos puedan tener una vejez activa, productiva, feliz, junto con sus padres, con otros adultos y adultas mayores de las parroquias urbanas, rurales de Cuenca. Y es el primero que el MIES pone a disposición de la ciudad para articular con los otros espacios, las casas del saber y otras iniciativas del gobierno local. El Ministerio de Inclusión Económica y Social implementa estas instalaciones con el fin de motivar el envejecimiento activo de cientos de adultos mayores. Este será el lugar de encuentro y transferencia de conocimientos entre varias generaciones. Los adultos mayores recibirán talleres y capacitación en diferentes ramas, ampliando sus conocimientos, pero sobre todo, manteniendo activa su mente y su cuerpo. Hemos tenido unas largas décadas de abandono, de descuido a muchos grupos sociales y entre ellos a los adultos y adultas mayores, pero eso se está terminando. Además, las sociedades ecuatorianas tienen un proceso en el que la esperanza de vida ha incrementado. Los ecuatorianos vivimos más de los 70 años, este es el promedio, y eso hace que el gobierno nacional, local, las familias, la sociedad, tengamos que preocuparnos de esta maravillosa etapa de vida que no tiene por qué ser improductiva, que no tiene por qué ser invisibilizada. Por el contrario, es una etapa de sabiduría, una etapa de experiencia que debe ser aprovechada por las familias y por la sociedad, garantizando calidad de vida, garantizando que el buen vivir llegue también a los de 65 años y más. Nos sentimos muy acogidos porque realmente el adulto mayor necesita bastante distracción, hay que entretenerse, hay que disiparse, en nuestros momentos ya finales diríamos, ¿no? Es una felicitación porque realmente hay muchas personas que están solos, sus hijos están lejos del lugar que deben estar al lado de sus abuelos, de sus padres. Está lindo, está una belleza, estamos contentas porque vamos a tener un local para vender nuestras manualidades. Mi espacio de sabiduría abre sus puertas en Cuenca e invita a todos los adultos mayores a sumarse a este proyecto, que tiene como única meta asistir a este grupo vulnerable que por décadas ha sido abandonado, pero que hoy recibe la atención que se merece por haber entregado todo para la construcción de nuestro país. Hay que comer sano, en lugar de cola hay que tomar un buen vaso de agua de frescos y en compañía de los seres que amamos es mucho mejor. Y como se me agota el tiempo, despidámonos hijita, ya es hora de despedirnos, pero tome toda la colada, me hace el favor de no sobrar nada, ¿oyó? Sí, abuelita, pero nos vemos en el próximo programa de Mi Espacio de Sabiduría.